¿Os acordáis que ayer comentamos que Rajoy había recibido el premio al mejor orador? ¿Echamos una risa con eso muy buena? Pues es verdad, por los periodistas del Congreso, ¿no? Pues hoy abro el periódico y leo nuevo lapsus de Rajoy. Joder, es que Rajoy es muy generoso con sus lapsus. Si tú te pierdes uno, tranquilo, porque pronto habrá otro. Él tiene un montón aquí dentro. Los tengo aquí guardados. La gente le dice, está la gente más fría, tranquilos, que voy para allá, venga. En los lapsus de Mariano son los nuevos posados de Ana Obregón. Ana metía tripa, ¿no? Y Mariano mete la gamba, bueno, no sé. Mira, esto fue en la cena de Navidad del PP. Entonces sale él al final, claro, y como líder, que es un gran líder, y hace su discurso. Pero al final del discurso dice esto, mira. Y ya preparando las próximas elecciones. La gente, la gente en la cena, ¿eh? ¿Sabes? Estaba como, venga, y gracias a todos. Y preparando, se le dicen, pero si no hay, no hay. Mira que ha habido, porque ha habido, ¿eh? Pero ahora no hay, por lo que sea, pues no hay. Puede parecer que hay gente que se levanta para aplaudir, pero es que los ha pillado por sorpresa y se van ya, pues, a prepararlas, ¿sabes? Porque dice, bueno, si lo dice Mariano, es que habrá... Y él, Mariano, ¿qué has dicho? ¿Quién? Yo, nada. Hombre, has dicho que... Ah, pues, que me he liado, que me he liado. Joder, tiquismiquis, que sois unos tiquismiquis. A ver, Mariano, hace medio año que tuvimos las últimas. Y hace un año que tuvimos las penúltimas. A lo mejor ya él cree que las legislaturas duran un semestre. Rajoy es cholista. Va de elección a elección, ¿eh? Que ahora que lo pienso, ¿cómo sería el cholo de director de campaña? Madre mía. No hay PSOE pequeño. Tío, qué fuerte. Bueno, yo lo entiendo. Tantas elecciones, porque mira que ha habido, ¿eh? Juntas, claro. Y venga, y coges vicio, y quieres más. Y está el hombre con el mono. Dame algo, dame algo, dame... Dame unas municipales, di que sea. Para pasar el monito, ¿no? Hay gente por las esquinas del Congreso, me han dicho. Así por lo bajini, diciendo, Farloppa, costo, folletos electorales. A ver si... No sé yo, ¿eh? Bueno. De momento, no hay elecciones. Bien. Y atención, porque ayer se dieron un beso Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Sí. Nuestros pimpinelas. Fue... Fue en la sexta, en el intermedio. Un pico para ti también, Wyoming. Un pico... Sí, un pico finito, porque beso, con tu dentadura no me atrevo. Bueno. Ya... No, nos queremos un montón. No nos vemos, pero nos queremos. ¿Sabes cuando una pareja no se ve y se quiere? ¿Qué es mejor? Oye, ya se ha visto a Chenoa persiguiendo a Taís Villas para que le ayude con lo de la cobra, porque fue Taís la que consiguió eso. Muy bueno. Es un beso sencillo, lo que en el partido se conoce como una confluencia de labios, pero sin círculos. Eso sí, fíjate, por favor, la puedes volver a poner. Íñigo Errejón pilla el cuello... Joder, de una manera como... No te vas a escapar, ¿eh? O sea... No descartes que se le empañaran las gafas y todo, ¿eh? Pablo casi tiene un esguince de coletas. Entonces ha sido un acontecimiento, porque claro, esto significa que Errejón ha dado su primer verso chispas. Y... No, está nervioso, claro. Y ha preguntado a sus padres si Pablo se va a quedar embarazado. Fíjate, ¿eh? Que... Bueno, en fin. No. No. Eso no va a pasar. Se veía venir. Se veía venir porque siempre se ha dicho que los que se pelean se desean. Te gusta alguien, empiezas tirándole de la coleta en el congreso. Ay, déjame... Juegas al conejo de la suerte en los plenos. Acabas en tu asambleo en la mía. Antes jugaban a la botella, pero Aznar lo prohibió. No queremos atribuirnos el mérito. Bueno, sí que queremos, porque esta reconciliación ha sido posible gracias a este programa. Modesto programa, pero digno. Antes, Errejón era un joven rebelde que cayó en lo más hondo y perdió su rumbo. Por suerte, le llevamos al programa a donde debía ir. Vamos a verlo. Me vengo a vivir con vosotros. Me vengo a vivir con vosotros. ¡Esto se está poniendo feo! ¡Esto se está poniendo feo!